Capturado por la Interpol en Guatemala, a este hombre se le acusa de trasiego de drogas desde Perú. William Alcibar Medina Rodríguez, de 40 años de origen ecuatoriano, fue capturado por Interpol Guatemala en las instalaciones de la Dirección General de Migración por ser supuestamente responsable de distribución ilícita de drogas a Perú. Esta persona utilizaría a mujeres jóvenes denominadas mulas para transportar la droga dentro de sus estómagos y partes íntimas hacia España y luego hacia Perú respectivamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con la Embajada de Perú tiene un estimado de 40 días para ser presentada la carta correspondiente para poder efectuar la extradición a este país.